Yo canto la vida Porque soy vivo, la vida me canta Cosí yo vivo Pero si siento el cuore Que está para escopiar Me canto dos veces No se pasa mal Un canto a la vida Per dimenticare Un canto a la vida E ricominciare Oh, donna, donna Sei tanto importante Perché divide tu Ne cambi tante E così per questo Che dai sempre amore Ti sai trasformare Fai dolce il dolore Quando un figlio nasce Trasmette l'incanto E un pianto nuovo E un pianto nuovo Si trasforma in canto Un canto a la vita E sapere si amare Un canto a la vita E continuare Un canto a la vita Oh, donna, donna Sei tanto importante Perché divide tu Ne cambi tante Oh, donna L'essari E così per questo Che dai se No me escapa, no me escapa, invitarme, fatigame cantar. Un canto a la vida, eh, per dimenticare. Un canto a la vida, eh, per ricominciare. Un canto a la vida, eh, sapere si amare. Un canto a la vida, eh, per continuare. Un canto a la vida, eh, per continuare. Un canto a la vida, eh, per continuare. Y el precio es el dolor. Saber que te perdí no ha sido lo peor. Peor fue descubrir, que como tú no hay dos. Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido. Estés donde tú estés, te recordaré. Y estarás contigo. Volverás contigo. Volverás contigo. ¿Qué voy a hacer sin ti? Si detrás de tu adiós se van los sueños que hay en mí y toda mi ilusión Y si quererte así fue mi mayor error Castígame a vivir hablando con mi amor Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido estés donde tú estés Te recordaré que estarás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Mi piel te roza y no me sientes Porque cuando me besas Sueñas que no es a mí Y por hablar idiomas que son tan diferentes Y ya no nos queda nada ¿Qué hacer ni qué decir? Mejor será marcharnos caminos separados Curando las heridas Que no haya golpes bajos Por causa de un fracaso Por causa de un fracaso Que es culpa de los dos Y ya es bastante daño Tener que separarnos Con esta despedida Que no haya golpes bajos Que no haya golpes bajos Digámonos adiós Digámonos adiós Que no haya golpes Hoy borraré tu historia La historia de mi mente Me negaría a mí mismo Que ayer te conocí Y de una vez por todas Y de una vez por todas Definitivamente Te marchas de mi vida Y yo vuelvo a vivir Mejor será marcharnos Mejor será marcharnos Caminos separados Curando las heridas Que no haya golpes bajos Por causa de un fracaso Que es culpa de los dos Que ya es bastante daño Tener que separarnos Con esta despedida Que no haya golpes bajos Digámonos adiós Digámonos adiós Digámonos adiós Ethereum Geo Ay Sar con la vida A masih Si yo vivo, la vida me canta, así yo vivo, pero si me siento el corazón que está por La canto due volte, così passa il male, un canto alla vita e per sapersi amare, un canto alla vita e per continuare Poi donna, donna sei tanto importante, per che divide tu nel candidante E' così per questo, che dai sempre amore, ti sai trasformare, fai dolce il dolore Quando un figlio nasce, trasmetti l'incanto e un pianco nuovo si trasforma in canto Un canto alla vita e per sapersi amare, un canto alla vita e per continuare Poi donna, donna sei tanto importante, per che divide tu nel candidante Poi vita, vita, fatti cantare, fermati un poco, non mi scappare Poi vita, vita, fatti cantare, fermati un poco, non mi scappare Non mi scappare, non mi scappare, non mi scappare, poi vita, vita, fatti cantare Un canto alla vita e per dimenticare, un canto alla vita e per continuare Un canto alla vita e per sapersi amare, un canto alla vita e per ricominciare Poi donna, donna sei tanto importante, per che divide tu nel candidante Poi donna, donna sei tanto importante, per che divide tu nel candidante Amor perdido Amor perdido Si como dicen, que es cierto que vives dichosa sin mi Amor perdido Sigue dichosa Amor perdido Mis otros besos, te den la fortuna, que yo no te di Amor perdido Que por tu parte nunca fuiste mía, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, no más en la apuesta yo puse y perdí. Fue un juego y lo perdí, esa es mi suerte. Fuego porque soy buen jugador. Tú vives más feliz, esa es tu suerte. Que más pueda decirte un drogador. No es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No estoy herido y por mi madre que no te aborrezco, ni guardo rencor. A lo contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Que viva el placer, que viva el amor. Ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que vive la voz. No estoy herido y por mi madre, que vive la voz. No te abarrezco, no te abarrezco, ni guardo rencor, ni guardo rencor. No te abarrezco, no te abarrezco, ni guardo rencor. Si el amor llama a tu puerta, que la encuentre siempre abierta, no le pierdes, nunca invita a pasar. Mábrele, no te entretengas, no lo dejes, no lo pierdas, que no sabes cuándo volverá a llamar. Si el amor llama a tu puerta, que la encuentre siempre abierta, que mañana es otro día y Dios dirá. Desabrocha tu vestido, hoy me quedaré contigo y regálame una noche sin final. Quiero ser más que tu amigo, eso es todo lo que pida, y que tú me des una oportunidad. Si el amor llama a tu puerta, no tienes quien te quiera, déjate querer un poco, mi mamá. Si te pillan de sorpresa, nunca pierdas la cabeza, que el amor es la razón y la verdad. Si el amor llama a tu puerta, alegría porque es fiesta, y lo debes sobre todo, celebrarás. Desabrocha tu vestido y celebrarás. Desabrocha tu vestido y celebrarás conmigo y regálame una noche sin final. Desabrocha tu vestido y regalame una noche sin final. Desabrocha tu vestido y agrega la noche sin final. Porque es fiesta y lo debes sobre todo celebrar Solo el viento que viene y que va sabrá que ahora me iré Por favor no llores mi amor Que mi corazón sufrirá Adiós, adiós amor, no sé si volveré Siempre que me recuerdes junto a ti yo estaré Adiós, adiós amor, tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos en tu mente viviré Veo el cielo y la luna brillar Con su luz mi camino guiará Por las noches en mi soledad No podrá, ni dolor, ni tirar Adiós, adiós amor Siempre que me recuerdes junto a ti yo estaré Como dice Adiós, adiós amor, tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos en tu mente viviré No sé si volveré No sé si volveré No sé si volveré Y aunque yo estaré Y aunque yo esté muy lejos en tu mente viviré 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 Viviré